Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se los doy directo y ven Yo quiero estar contigo, boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo, boom, 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 boom Dale goza rica, boom, 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 boom Trae tú a mirar, boom, 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 boom Yo quiero estar contigo, boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo, boom, 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 boom Dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en florecidas ríos Tú sabes que yo soy Armando Lillo Esto deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando formando escándalos Pásame la boca Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo, boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo, boom, 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 boom Dale goza rica, boom, 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 boom Está ahí tu amiga Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo